El paso de Nurka Marcos por el reality de Telemundo no dejó indiferente a nadie y a pesar de ya no estar compitiendo, la bailarina sigue dando numerosos titulares. El 22 de junio, Nurka Marcos fue eliminada de la casa de los famosos, aunque llegó a ser considerada una de las favoritas. La vedette era muy querida por el público y muchos reportes aseguran que la audiencia habría caído desde que ella ya no está dentro. Tras su eliminación, muchas son las voces que aseguran que el show de Telemundo podría darle una segunda oportunidad para entrar de nuevo a competir con sus compañeros, así lo preguntó en sus redes sociales en una encuesta para que los televidentes participasen. No obstante, hasta que este hecho se confirme, la cubana sigue compartiendo material inédito de su paso por el programa que no se pudo ver en la televisión en abierto. Por ejemplo, este sensual video junto a Juan Vidal donde se besan apasionadamente y se nota la complicidad entre ellos. Está mejor lo que subes y que el público no puede ver que todo lo que hacen en el canal 24-7. Fue la propia artista de 54 años la que contó al salir de la competencia que había tenido una relación íntima con Juan dentro de la casa e incluso le mandó un mensaje de apoyo desde afuera. Yo también te extraño, mi amor, y te estaré esperando. Sin dudas, nos debemos muchas aventuras, dijo hace tan solo unos días.